Este Cubo es más que un simple saludo, es el nuevo periódico de editorial Nuevo Amanecer y que este miércoles por solo 5 Córdobas llegará a sus manos. El Cubo va a ser un diario útil, completo, un diario que en sus 24 páginas van a encontrar de todo, informaciones nacionales, informaciones del barrio, informaciones de deporte, sensualidad, picardía, juegos. Cubo es el periódico de circulación nacional que promete informarte de forma más gráfica, cargado de color y, por supuesto, de mucha actualidad. Un diario cercano. ¿A quién? A la ciudad. Al ciudadano, un diario único. Vamos a tener las notas que el pueblo quiere leer. Su formato tabloide de 24 páginas a full color dirigido en los sectores populares ya ha sido recibido con mucha expectativa. Este periódico, pues, yo creo que va a ser de mucha utilidad para la población. Es un poco pintoresco, accesible para el pueblo, accesible para los lectores, que tanto, pues, le gusta leer y usted sabe que ahorita la economía, pues, está un poco baja. La verdad que me parece muy bueno porque creo que va a ser otro nuevo ingreso, ¿verdad?, a nuestros voceadores. Y eso es lo bonito porque tiene mejor precio y tiene diversidad de documentación. ¿Y usted qué hubo? ¿Qué espera por informarse?